Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Gracias.